Bueno, vamos a introducir la fórmula en la hoja de cálculo, para ello vamos a introducir un par de numeritos Aquí vamos a poner el resultado de la operación y aquí qué operación vamos a hacer Vamos a hacer una suma, resta, multiplicación, división y resto Suma, por ejemplo, 8 y 3 Resta, 9 y 4 Multiplicación, 7 y 3 División, 7 y 2 Y resto, pues también podemos poner 7 y 2 Para hacer los cálculos se introducen fórmulas, que es una fórmula, una fórmula de expresión matemática que indica qué tiene que hacer con los números Voy a ponerme en la celda de 2 y voy a escribir una fórmula Todas las fórmulas empiezan con el igual, mayúscula y el 0, igual Y ahora hago A2, hago clic Y se pone la celda A2, lo puede ver escrito la celda A2, pero lo estoy haciendo con el resto Luego el símbolo del más, que es la suma Y luego B2, le hago clic Y se suman A2 más B2, 11 ¿Ve? Se suman los dos números Si cambio los números, que es lo bueno que tiene la hoja de cálculo, le pongo aquí un 4 Me sumo, ¿vale? Resta, pues lo voy a escribir Sería igual, y ahora hago la celda que tiene el 9, que es la celda A3 Menos la celda que tiene el 4, que es la B3 Y lo doy a intro Y se restan los dos números Multiplicación, el símbolo de multiplicación es el asterisco Sería A4 por B4 Y le doy a intro La división, la barra ¿Vale? Y le doy a intro Y me hace la división Y el resto tiene una fórmula distinta El resto se llama residuo Cuando escribimos residuo, el residuo necesita dos parámetros Se pone un paréntesis, el primer parámetro es el primer número Sigue el dividendo Luego se separa con un punto y coma Y luego el divisor ¿Vale? Y el divisor es el B6 Al dividir esto El resto es 1 Si yo divido 72, el cociente es 3 Y me sobra 1 Bueno, pues el resto es ese ¿Ok?